Senadora, tenemos unas consultas del Foro de Soberanía Alimentaria. La primera de ellas es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para que no se aprueben las leyes que privatizan la semilla ni que liberen los transgénicos? Bueno, hay que movilizarse. Yo creo que es clave que la ciudadanía empiece a empoderarse y a participar en acciones públicas, manifestándole al Presidente de la República su descontento y su oposición a estas materias. En Perú se acaba de legislar el 6 de junio una moratoria de 10 años. ¿Para qué? Para que el país evalúe qué va a hacer en estas materias de la transgenia. Y se ha formado una comisión interdisciplinaria, transversal, que al cabo de dos años tiene que emitir un informe sobre estas materias. Chile debiera hacer lo mismo. El 80% de nuestra gente no sabe de qué se trata esto. Y hay un desconocimiento absoluto, incluso en muchos legisladores, respecto a estas materias. Y creo que es importante que la ciudadanía le manifieste al Presidente de la República su malestar, su disconformidad, su oposición. O su necesidad de mayor discusión y debate abierto y transparente en estas materias. Y creo que eso es súper importante. Uno de repente se siente solo en esto y es poca la gente que acompaña. Mientras más sea la movilización ciudadana que tengamos, pacífica. En estos temas creo que vamos a remecer la conciencia del Presidente y llamar el orden en estos temas que son tan importantes. ¿Por qué considera usted inconstitucional la aprobación del UPOV 91? Bueno, por varias cosas. Porque hay transgresión a norma expresa de la Constitución en materia de permitir la actividad a todas las personas en forma igualitaria. Porque hay transgresión a normas de salud y medio ambiente. Porque se afecta el derecho de propiedad. Y estas cosas las hemos planteado. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha cogido a trámite este recurso. Y esperamos que falle favorablemente en estas materias. ¿Por qué? Porque son tremendamente importantes. Hay inconstitucionalidad de forma por los quórums con los que se aprobó esta normativa. Hay inconstitucionalidad de forma por la regla auto ejecutable. Hay inconstitucionalidad de forma por las distintas justificaciones que se dimieron. Y también hay inconstitucionalidad de fondo. Todas esas cosas esperamos que el Tribunal las revise y las dictamine. ¿Por qué señala usted que la Ministra Vocera de Gobierno, Edna Bombay, tiene conflicto de interés? Porque esta legislación va en directo beneficio de una empresa en la que ella tiene el 15% de la propiedad. Una empresa que se llama Semillas Baer Limitada. Y esta legislación la favorece. Y nosotros creemos que la Contraloría tiene que pronunciarse sobre esta materia. Eso es lo que hemos pedido. Y la Ministra ha reaccionado en una forma, la verdad es que casi, no quiero ponerle apelativo, pero descontrolada. Atacando, en vez de decir, miren, no hay problema, no tengo ningún temor de que se me investigue. Pero lo que ha hecho es atacar como una forma de defenderse. Y creo que quien se excusa, se acusa. Y respecto a su hermana, Karina Bombay. Me limito a señalar que es la Ministra la que está en el Gobierno. Que Karina ha sido orgía directora del Servicio Nacional de Agricultura. No, yo creo que es de la SNA. Es lo mismo que una organización privada. ¿Ah, no es privada? No sé, si es el servicio es distinto. Yo entiendo que es directora de la SNA. Ok. Que es la Sociedad Nacional de Agricultura. Ok. Otra pregunta, ¿por qué los ciudadanos deberían oponerse a los transgénicos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es lo que afecta? Primero, porque hay un principio que es básico en estas materias, que es el principio de la protección. Perdón, el principio de la prevención. Cuando no hay certeza de que esto efectivamente no causa daño, y existe la posibilidad de que si lo cause, debieran inhibirse los estados de avanzar en esta materia. Pero, además, porque no se ha discutido, porque no se ha transparentado la información, porque no se sabe dónde están los cultivos de semillas. Y eso nos parece poco claro. ¿Cuál es el panorama internacional en la Unión Europea? En Europa, solo dos países se dedican a la transgénica, y el resto no la cultivan. Y ahí tenemos un tremendo mercado, porque nosotros tenemos condiciones de efectos o sanitarios que nos hacen excepcionales como país para el cultivo orgánico. Y tenemos barreras naturales que nos protegen nuestros cultivos, y nosotros podríamos colocar nuestros productos muy bien en Europa. Y eso es algo que no se ve como una oportunidad, y es una tremenda oportunidad para Chile. ¿Las leyes que están en trámite vulneran el libre tránsito de semillas en Chile? No, prefiero no pronunciarme, porque estamos estudiándola. Pero es una de las cosas que se está estudiando. ¿Caminos legales de los ciudadanos tenemos para proteger nuestros derechos constitucionales? Bueno, yo creo que lo del Tribunal Constitucional es un espacio tremendamente válido, y a mí me encantaría que todas las organizaciones pudieran recurrir y hacerse parte en este proceso en el Tribunal Constitucional. ¿Algún mensaje para el foro? Bueno, llamarlos a que sean más activos que nunca en estas materias. Estas materias se están discutiendo en nuestro Parlamento. Creo que si no hubiese sido por las organizaciones sociales, no hubiesen tenido la relevancia que han tenido. Y yo debo decir que me siento tremendamente acompañada por las redes sociales en esta materia, por Enamuri, por Rapal, por Chile sin transgénicos, por una serie de organizaciones que han estado apoyando nuestro trabajo. Y de verdad, por Dios que cambia cuando uno se siente en conexión con la ciudadanía, en este tipo de iniciativas que afectan finalmente a todos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores, a la ciudadanía en general. Finalmente, ¿cuál es su apreciación de la empresa Monsanto? ¿Y se ha percibido alguna influencia excesiva? La empresa Monsanto, para los que no saben, es la que creó el Gas Naranja, que se ocupó en la Guerra Mundial para poder avanzar y desmalezar los campos y con eso evitar que pudieran esconderse el enemigo. Y es una empresa que no tiene un buen historial. Y yo creo que el currículum que tiene, que ha seguido teniendo y desarrollando en su actividad, no es una buena carta de presentación. Y lamentablemente busca formas de asociación que van coaptando a nuestras instituciones y a nuestros científicos en el mundo. Y eso obviamente preocupa. ¿Ha comprado a Anasac y además Bill Gates invierte en ello? ¿Sí? Muchas gracias, senadora.